Con Pablo Ordoñez siempre habla de que dentro de la Arte Acción en Cuenca hay la Escuela del Dolor, que está priorizada por el Julio Mosquera, como que vengo yo y después está el Coca. Mi mamá me llamó María José, mi apellido Machado Gutiérrez. Entré a estudiar artes visuales porque siempre tuve un acercamiento en casa sobre el tema cultural. Me dediqué a la danza durante muchísimos años, entonces como que siempre tuve muy presente el cuerpo que habito. Ingresé a la Facultad de Artes como todo estudiante que quiere ser pintor y dibujante y como todo estudiante de artes también te peleas con esa visión como a la mitad. Y mi padrastro me quemó toda mi obra hasta el 2005 y en ese momento cuando perdí toda mi obra me di cuenta de la fragilidad de la plástica. y empecé a trabajar con el cuerpo porque eso es algo que nadie me va a quitar. Me interesan siempre los temas de disidencia, de provocación, pero desde la sutil forma de hackearlo, desde un discurso que no sea colonizante con los espacios ni con los momentos que intervengo. y trabajo mucho desde la estética de la deriva y del error. Yo creo que desde el 2005, que es el momento en que yo me gradué, estoy en el curso de graduación, empecé a darme cuenta de un montón de artistas que trabajaban desde el activismo bienes en adelante con el cuerpo como recurso de expresión y de creatividad. Y claro, a nivel íntimo se ejerció un discurso de catarsis, en donde claro, el acercamiento del bordado, del manicure, o sea, como cosas que están sujetas mucho a esta versión de la feminidad, fueron utilizadas. Y empecé a trabajar con mi cuerpo, con mi cuerpo, con mi piel, con mis lágrimas, con mi pelo, que yo creo que es una cosa que siempre pasa con las personas que trabajan con el cuerpo. Primero como autoentenderse, autousarse, y claro, llega un momento también en el que tu cuerpo te pide dejarlo un momento. Entonces es como que ahí, la obra de la cual tú me hablabas, que es de Gozum, que es una de las primeras obras como que ya salen del taller de artista, de la universidad. Y lo que yo hice ahí fue un autorretrato, de Gozum, en la traducción latina soy yo. También trabajé Égdisis, que fue este video arte en donde yo me sacaba mi piel durante algunos meses, y que me permitió empezar a pensar también en la acción tiempo, ¿no? Como que no es lo mismo una acción realizada en vivo que se vuelve un registro de acción, o de las acciones que son procesuales y que necesitan de mucho tiempo, que ya están más cercanas al video arte, o las acciones de hacer un video acción, que es crear una acción para el video. Entonces yo creo que estas diferentes personalidades de trabajar con un artista de video, con un artista contemporáneo y alguien que viene del cine, me permitió madurar también ese tipo de cosas y me logró llevar a una segunda etapa. Yo creo que Jaguar Locro, a más de usar el tema de las discreciones corporales, como que daba paso de la primera a la segunda etapa, porque ya seguís trabajando con cosas que yo podía sacar de mi cuerpo, es la primera vez que yo me lanzo al espacio público. Y claro, trabajé con todo el tema de lo que he hablado, del catolicismo, de este extremo uso de las imágenes. Jaguar Locro fue un site específico de alguna forma, porque se trabaja en la puerta de la entrada de las concertas, que es un claustro, pero de alguna forma muy especial y con todo el tema de la letanía de la preciosísima sangre de Jesucristo, que es este texto que tienes en el catolicismo. Y claro, el site específico fue mucho más potente en el contexto de que esta puerta está inmediatamente frente con frente al banco de sangre de la Cruz Roja. Y también hibridarle más esta cuestión de sacar en vivo mi sangre, preparar el Jaguar Locro y jugar un poco a la liturgia. También, yo sé que esto no fue muy explorado por el consumidor, porque fue más la estética del shock, pero el Jaguar Locro se hace con la sangre de cordero. Y el cordero es el animal de sacrificio constantemente usado en las alegorías bíblicas. Lo interesante de Jaguar Locro no fue solo como esta conceptualidad que existió en ejecutar la acción, sino cuando la obra ya no era mía. Y la gente empezó a reaccionar de una forma positiva y negativa. Entonces, claro, ahí empecé a hablar sobre, ya no es arte, es una práctica artística. Y también ingresar mucho con la estética de la fealdad, ¿no? O sea, yo estoy consciente que mi obra no tiene que gustar, no me importa que guste. Mi obra más bien lo que hace es remover polvo. Y creo que hacer el arte una forma de comunicación. Me gusta más el tema de incomodidad, porque a veces desde la incomodidad es el discurso, porque cuando todo está bien, el polvo está quieto. Después como de empezar con el tema del espacio público, ya se empieza a ejecutar el tema de la resistencia, pero de la resistencia del cómo se lee. Y me interesó muchísimo el tema del catolicismo y toda la estética del simulacro que se maneja. Entonces, me pareció muy interesante cómo esa corporalidad del uso de la fe de la Virgen podía ser tan híbrido según el espacio en donde ella se aparecía. Por ejemplo, en el caso de Estático, lo que yo hice fue un análisis de algunos milagros turísticos del Ecuador, donde apareció la Virgen de la Nube, la Virgen del Quinche, y estaba muy sujeto a lugares que estaban perdidos, digamos, en el tema turístico o en el tema del imaginario de la gente, o como la Virgen del Cajas, en donde estas vírgenes crean una economía de la fe. Y lo que hice en Estático fue coger un icono, una iconografía de cada una de estas vírgenes, como, no sé, el manto de la Virgen de la Nube, el cetro de la Virgen del Quinche, entonces es como un cadáver exquisito de muchas vírgenes. La imagen empezó con una foto performance. Después para el FAC, que es el Festival de Arte de Acción, creé todo el merchandising alrededor de la Virgen y tuvo mucha potencia porque antes del FAC se creó un dispositivo súper accidental que me encanta, y es que cuando hacen la procesión para sacar a esta Virgen, invaden vía. Y el momento que la Virgen antecede, los carros se empiezan a abrir, la gente se persina, es como un tema, como un acto muy poético de estar en contracorriente. Y para el FAC lo que hicimos fue crear el juego de la pistola chiclera, que es este juego que siempre está trucado. Entonces es como la fe, ¿no? Siempre eso está trucado. Piensas que apuntas de un lado, pero siempre se te va para el otro, ¿no? Y era el juego de la pistola chiclera donde tú podías disparar y según lo que disparabas te podías llevar el producto oficial de la Virgen. Pueden escoger, por ejemplo, si es que llegan aquí, tres caramelos, la pistola oficial de la Virgen, el baferito o los caramelos y así sucesivamente según la tabla en donde caen, ¿sí? Bienvenidos a Milagros Turísticos. La obra es una obra en progreso. O sea, esa obra yo creo que va a estar presente por un buen rato porque sigue ganando feligreses. El cambio entre la segunda y la tercera etapa de mi obra están como muy mezclados. Hay una obra que para mí es una de las que más me llega y es una de las que no se recuerda mucho, que es Código de Guerra. Código de Guerra yo salgo vestida de la Dolorosa, que es un poco este acercamiento a la muerte, como esta primera imagen de resistencia, porque la Virgen Dolorosa es la imagen de la mujer en resistencia, ¿no? Yo salía con una cuarta pinta de mi sangre y la sal estaba vacía cuando la gente llegó y lo que yo hacía era escribir códigos numéricos con mi sangre, con un pincel, también jugando con la idea de pintura expandida. Entonces la gente como que en ese momento no entendía. Y en ese momento la tecnología no había, entonces había los teléfonos inteligentes y no eran los clásicos Nokias, en donde tenías los numeritos. Entonces la F era el 4, la Y era el 8, entonces tú tenías que ir aplastando los números según. Entonces de repente la gente se dio cuenta y empezaron a decodificar con sus celulares y lo que yo coloqué en las paredes eran extractos de textos eróticos del cantar de los cantares de la Biblia. Entonces es como que eso, por ejemplo, empezó el tema de mayor conexión de lectura y a la vez yo empecé a jugar con esa otra mirada de la Dolorosa, porque la Dolorosa es como muy presente en muchas obras y empecé a trabajar con Julio Mosquera. Con él trabajé muchos ejercicios de residencia, que es la obra que está, por ejemplo, otra es mío, en donde nos pegamos el uno al otro con cemento de contacto, ¿no? Como que empecé a pensar en el tema de la resistencia y cómo la gente entiende el dolor. Y bueno, la piedad también está muy sujeta a un imaginario que yo tenía cuando recibía Historia del Arte y del Renacimiento. Y conecté un momento de mi vida en donde me dediqué al CrossFit profesional. Entonces empecé a ejercitar mi cuerpo y llegué a un estado de resistencia física y de ahí vienen obras como Ernesto, como La Piedad, en donde, por ejemplo, inclusive las cédulas eran muy de doble lectura. Y de ahí vino Ernesto, en donde teníamos que llegar y encontrar, ¿no?, en el centro de Quito. Y me encontré que en el mercado la última escala es el cargador. Y lo que hice fue contratar cargadores para que se dejen cargar, ¿no? Estos destivadores para quien no entiende que es un cargador. Y la misión que yo les decía es, llévame a pasear donde tú paseas cuando no estás trabajando, cuando quieres estar solo. Y al final fue como muy interesante también como crear esa conexión de como él sabe lo que es cargar el cuerpo. Entonces me decía, bota el cuerpo, jala el cuerpo. Entonces es como esa conexión donde los dos fuimos un solo cuerpo por un momento porque él sabe el estado de resistencia. De ahí pasó también la obra de la multinacional, que vuelve a usar el tema de La Piedad. Y es la última vez que uso La Piedad. Y lo que hago ahí es cargar por nueve kilómetros una lápida en mármol italiano que está tallada por uno de los artesanos más reconocidos de Quito de talla en mármol, ¿no? Y la placa no tiene, digamos, nombre. Es una placa anónima. Marqué el territorio, medí cuánto, medí a los nueve kilómetros. La obra más o menos duró igual como dos horas y media. Y cuando yo llegaba a la multinacional descargaba la lápida y ponía una marca, ¿no? Que eso me permitía recorrer cuántas vueltas tenía que dar. Lo interesante de ese espacio continuo en la multinacional es que estaba atrás del hospital regional, del hospital público. Entonces eso también crea un asentamiento alrededor de la muerte, ¿no? Las floristerías, las salas de velación, el lugar donde te venden las lápidas, el lugar donde te venden las cajas funerarias. Entonces me pasaba constantemente en medio de un funeral en la floristería y como que la gente empezaba a pensar, claro, pasa una vez, pasa dos veces, pasa diez veces, pasa veinte veces. ¿Qué pasa? Porque el performance y el arte de acción yo creo que hace eso. Es elevar la acción normal a un tiempo paralelo en donde reivindicas un acto real y es desde ahí en donde se activa la lectura. Y al final lo que hacía era entregar un pequeño fanzine o una forma de mediación de la obra, por así decirlo, en donde está la foto de una mujer en los años sesenta que carga una caja funeraria y dice, a esta mujer, a su hijo fue arrollado por un bus, no tenía plata y la gente recogió dinero en ese momento para poder enterrar a su hijo con cierta dignidad. La mujer para regresar a su casa tuvo que caminar nueve kilómetros cargado a su hijo. La lápida pesaba más o menos lo que pesa un niño de tres años. Fue muy interesante el tema de la reacción de la gente. Fue de fácil lectura esa obra y eso como que me empezó a adentrar en las cosas de que uno no tiene que ser tan complejo en la reacción, sino ser un poco más estratégico en el cómo entregas tu obra para que se lea. En el caso de Puginostro, la curaduría era una de las cosas que más me ha llenado, era crear espacios dispensadores de felicidad. Y la residencia se dio en el mes de noviembre y como sabemos, el mes de noviembre en el Ecuador está la fiesta sobre la muerte, el Día de los Difuntos. Un día en la bicicleta termina entrando al cementerio y es como muy interesante cómo el cementerio se vuelve como una ciudad, tienes como los nombres de la calle, como que cada tumba es una casita, como lo demás. Me encontré con una nave grandísima, pero esa nave estaba botada, no existía. Y cuando empecé a leer, muchas de las placas estaban ya, no, eran anónimas. Y me di cuenta que eran niños que habían muerto en los años 40, 50, entonces también ya como haciendo el cálculo y también como la visión de la muerte en el campo es también como te dedicas y ya no tienes esa cuestión de pensar la muerte. eran ya niños huérfanos. Y lo que hice con eso es restauré toda esa nave. Creo que es la primera obra que se hizo un cuerpo no presente, que también es interesante pensar la acción cuando no estás. Los cementerios también tienen estas grandes sillas de cemento como para que no se muevan. Bueno, me tomo como una media mañana irle moviendo hasta que le puse a la silla frente, como que te obliga a sentarte y acompañarlos por un momento. También restauré las lápidas y lo que puse es como el tema del cuerpo cuando se va. O sea, ¿qué es lo que queda del cuerpo? Y escribí, nombrar es existir. Compré cajas musicales y es como que la sonoridad, a veces uno tiene ese recuerdo que hay un sonidito siempre en el cementerio. Pero claro, de repente entras al cementerio y hay un noise, porque se vuelve un noise. La gente empieza a buscar y eso obliga a visitarlos. Entonces, era como si fuera un espacio dispensador de felicidad para quienes no están, no solo para los que están. Cuando me invitan a la Bienal de Deformes, la curaduría titulaba La Calle para No Callar. Yo ya había ido a Chile en dos ocasiones anteriores y ya comprendía que el espacio público está muy vetado. Entonces, cuando llegué, estaba como esta Bienal conectada con Valdivia, que es una ciudad por excelencia universitaria. Y era como, bueno, pueden usar este patio de la universidad, esta plaza que nos dio la alcaldía, y para mí fue como, a ver, no. Como que creó un acto de resistencia el hecho de decirme en dónde podía producir. Tuve que hablar y negociar muchísimo con la producción e inclusive decir cosas como si me llevaba a la policía, como que yo me hacía propietaria de mi obra. Entonces, yo les convoqué a la gente a un taller de escultura, este clásico taller de escultura que tiene una facultad, y cogí objetos que estaban en el taller, como una banca de estas clásicas que tiene adosado el escritorio a la silla. Una botella, unos clavos y una pinza. O sea, eran objetos de un taller de un artista. Y lo que le pedí a la gente es que me acompañara. Entonces, les llevé caminando durante algunas cuadras hasta una calle que se llamaba Paseo Libertad. En Paseo Libertad lo que hice fue sentarme y con la pinza calentaba al rojo vivo los clavos, que es una velita que estaba metida en el tarro de vidrio. Y lo que hice fue improntarme y escribirme la palabra silencio en braille. Lo que hacía es igual. Decía, pero sin decir, desde el silencio. Decir el silencio es como que una cosa que reivindicaba el tema de callar. Entonces, finalmente fue a la calle para no callar. Es la primera vez que yo aplico a la Bienal porque me llamó muchísimo el texto de Jesús Fue Mayor del tema de la ciudad. O sea, es como la primera vez que a mí me llama. Después de todos estos años, yo vuelvo a la pintura. Pero vuelvo a la pintura y también con un poco el ejercicio de no es necesario que para la arte acción el cuerpo esté. Mi taller y mi vida se involucró durante nueve años en El Vado, que es una de las zonas de mayor contaminación, en donde la gente que está como artesanos vive constantemente en un peligro. Había muchísimas cosas que me llevaron a una lucha y yo creo que es una obra bastante activista desde algún contexto. Y lo que yo hice es tomarles las fotos a ocho personas del barrio que han estado muy presentes y que son realmente gente resistente. O sea, si puedo hablar de resistencia, son ellos. O sea, poder subsistir y vivir en este espacio en donde nadie quiere cruzar ni siquiera pie. Y lo que hace es pintura. Yo no estoy, pero quien pinta es como la ciudad, ¿no? Como el problema constante. Y se trabaja retratos de ellos por medio de uso de plomo, de smog, de contaminación. Y es como muy interesante, pero lo que yo tengo que hacer es armar randamios y voy retirando las capas para ir logrando el principio básico del dibujo, el claro-oscuro. Bueno, yo estoy vinculada a la academia de forma intermitente desde el 2005. El tema de la maestría me permitió involucrarme en las materias teóricas. Pero la forma más enriquecedora yo creo que fue mi último periodo en donde daba concepto, conceptualidad de obra y daba arteacción. Para mí las artes son totalmente cognitivas y experimentales. O sea, puede obviamente en una parte inicial hablar de un oficio, de una historia, de cosas como claves dentro de la formación de un artista. Pero lo que yo experimentaba, sobre todo en estas dos asignaturas, era la posibilidad de autoexplorarte y empezar a encontrar tu discurso artístico. Para mí la educación artística no es una forma de titular a alguien en base a conocimientos establecidos de lo que la academia dice que es arte, sino yo creo que la universidad debería ser la posibilidad de que un estudiante de artes salga con un portafolio y salga con los conocimientos necesarios para ya producir como artista. En el campo de producción, yo creo que muchos de los artistas que trabajan en lenguajes contemporáneos no pueden vivir del lenguaje contemporáneo. Yo, por ejemplo, no puedo vivir del performance. Pero creo otras estrategias que me permiten sostener mi economía para producir aquello no que me hace feliz, sino aquello que me permite decir lo que quiero. ¡Suscríbete al canal!